Hola de nuevo chavales, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo actualizar el chipset de nuestra placa base. Van a ser unas placas base con socket AM4, con chipset X470, pero se hace de la misma manera para cualquier placa AMD y para cualquier chipset. La función de hacerla y la manera de hacerla es exactamente la misma para todos. Así que no me voy a enrollar mucho y vamos a empezar con el vídeo. ¿Por qué deberíamos actualizar de vez en cuando los controladores o drivers del chipset de nuestra placa base? Pues vamos a ver, esto va a contribuir a una estabilidad y a una mejor optimización del sistema. El chipset interfiere en todas las conexiones de los elementos que tienen tu placa base, así que en cada actualización hay mejoras de velocidad, rendimiento y optimización de esos mismos componentes. Vamos a hacer clic en el buscador de la barra de tareas y vamos a poner msinfo y vamos a entrar aquí donde pone información del sistema. Se nos abrió una pantalla donde vamos a tener información sobre nuestro equipo. Aquí por ejemplo nos indica que tenemos Windows 10 Pro, la versión y la compilación de nuestro Windows, que tenemos un sistema de 64 bits, el modelo de procesador que tenemos, un Ryzen 9 3900X y aquí abajo lo que nos interesa, el modelo de nuestra placa base y su versión. En este caso es una MSI X470 Gaming Plus versión 2.0. Vamos a abrir nuestro buscador de internet y vamos a poner AMD X470 chipset. Vamos a ir al buscador y vamos a encontrar que podemos descargar tanto la versión de AMD de la página oficial de AMD como la del fabricante de la placa, en este caso MSI. Vamos a probar primero con la de MSI. Vamos a entrar en la de MSI, vamos a darlas aquí arriba donde pone soporte y vamos a entrar en driver y descargas. Una vez que estemos en driver y descargas tenemos opciones de bios, de utilidades, vamos a entrar en drivers. Aquí tenemos diferentes actualizaciones que podéis hacer también para los controladores de audio, de internet y demás, pero lo vamos a centrar en lo del chipset que es lo que vamos a hacer. Elegimos nuestro sistema operativo, en este caso Windows 10 de 64 bits. Aquí como podemos ver la versión del chipset es la 6.02 22.053 con fecha de lanzamiento de 6 de marzo de 2024. Si echamos esta pestaña a un lado, abrimos otra pestaña y buscamos lo mismo, pero en la página de AMD comprobaremos si la versión de AMD es más actual o es antigua y de largo ojo cogeremos la versión más reciente. En AMD hacemos lo mismo, elegimos el Windows 10 de 64 bits y vemos que la versión es la 6.05 28.0 16 y es del 11 de junio de 2024. O sea, es una versión mucho más reciente que la de los controladores de MSI. Así que vamos a darle a descargar a la de AMD que es la más reciente. Yo lo voy a guardar aquí mismo en el escritorio y aquí nos saldrá el icono para hacer nuestra instalación. Damos clic derecho en el icono, ejecutamos como administrador y esperamos a que se cargue el instalador de AMD que va a ser el que nos va a instalar los drivers y los controladores de nuestro chipset. Una vez que se abra el instalador empezará a comprobar la compatibilidad que tienen los controladores con el hardware que tenemos en nuestro equipo. Y una vez que lo haya hecho, nos saldrá las opciones que vamos a actualizar en nuestro chipset. Son varias opciones y varias cosas que se van a actualizar en nuestro controlador de nuestro chipset. Aquí nos saldrían estas 6 opciones marcadas para actualizar e instalar. Yo dejaría marcadas todas, no quitaría ninguna. Le damos a instalar y automáticamente el programa de instalación va a actualizar los controladores de nuestro chipset, de nuestra placa base. Una vez que acabe, nos va a pedir reiniciar. Nosotros reiniciamos y una vez que tenemos el equipo reiniciado, pues tendremos nuestros controladores totalmente actualizados a la última versión. Así que bueno chavales, esto es todo en este vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, darle a like, activar la campanita, seguirme por TikTok o Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo chavales. Adiós.